Nesara Gesara Revelado Segundo Estatuto de Bendición para la Humanidad Este es el segundo video con la información de las leyes o estatutos que se llevarán a cabo una vez que entre la ley Nesara en Estados Unidos y o Gesara en el resto del mundo. Esta es una serie de 19 videos en donde te informaré de cada uno de los beneficios que trae consigo Nesara Gesara para la Humanidad. Nesara Gesara Revelado Segundo Estatuto Suprime el Impuesto sobre la Renta El Nacimiento del Tributo El Impuesto sobre la Renta Un invento inglés en 1799 El gobierno británico implantó el primer gravamen progresivo sobre los ingresos para financiar los enormes costes de la guerra contra la Francia revolucionaria. Hoy en día, el impuesto sobre la renta es una de las principales fuentes de recaudación de muchos países del mundo. En general, se acepta su necesidad para el buen funcionamiento de los servicios públicos, aunque esto no significa que no sea objeto de discusión. La palabra impuesto ya denota obligación y sometimiento. No es de extrañar, pues, que los primeros intentos de introducir tal tributo provocaran numerosas críticas, como la del escritor y político Thomas Paine. Lo que antes se inició como pillaje, asumió luego el elegante nombre de recaudación. En su origen, el impuesto sobre la renta fue la respuesta a un momento de emergencia. A comienzos de 1798, el Reino Unido era la única potencia que seguía en guerra contra la Francia revolucionaria. Para afrontar los enormes costes que eso suponía, el primer ministro británico, William Pitt, el más joven que ha ostentado el cargo, buscó la manera de captar más ingresos para sufragar el gasto militar y así cambiar el curso de la guerra. El triple gravamen En noviembre de 1797, Pitt manifestó su intención de triplicar la recaudación de los años anteriores, grabando los bienes suntuarios, posesiones tales como los caballos, los carruajes, los relojes o los sirvientes masculinos. Consciente de los recelos que despertaba, según Pitt, el plan debería ser difundido tan ampliamente como sea posible. Debería ser regulado tan justa y equitativamente como sea posible, sin que se haga necesario investigar las propiedades, cosa que las costumbres, maneras y aspiraciones de la gente encontrarían odiosa y vejatoria. El primer ministro estaba convencido de que la necesidad de defenderse frente al enemigo sería razón suficiente para justificar el impuesto, pero se encontró con una firme oposición en el parlamento. Su propuesta llegó a calificarse de monstruosa y atroz retoño de Robespierre. A pesar de todo, la apelación al patriotismo y a los riesgos que conllevaría la bancarrota, logró la aprobación del conocido como triple gravamen en 12 de enero de 1798. El impuesto contó con ardientes defensores, como el influyente obispo de Chandaff, Richard Watson, quien argulló que los paliativos son inútiles y las medias tintas no pueden salvarnos. Pero fueron más las opiniones contrarias. A la postre, el tributo no surtió el efecto esperado y solo recaudó dos de los cuatro millones y medio de libras previstos. Aunque compensado por las contribuciones voluntarias para la guerra, ese fracaso llevó al primer ministro a abandonar su idea inicial y allanó el camino para grabar directamente la renta. En medio del descontento popular, Pitt buscó alternativas fiscales más acordes con la capacidad económica de los contribuyentes y resolvió grabar todos los ingresos sin importar su procedencia. Como resultado, el 9 de enero de 1799, el Parlamento Británico aprobó el primer impuesto sobre la renta de la era moderna. Consistía en una tasa progresiva que, dejando exentas las rentas inferiores a 60 libras, ascendía hasta alcanzar el 10% sobre las rentas de más de 200 libras. Incluía, además, reducciones según el número de hijos menores de 6 años que tuvieran a su cargo los contribuyentes. De nuevo, las opiniones contrarias a la política impositiva de Pitt no tardaron en hacerse oír. La aprobación del impuesto sobre la renta fue vista como una intolerable intromisión en la privacidad. Las caricaturas satíricas de la época representaban al primer ministro sustrayendo la riqueza de la nación, o a John Bull, encarnación del inglés típico, intentando comprender las intrincadas cláusulas del nuevo impuesto creado por Pitt. El impuesto solo estuvo vigente hasta la firma del Tratado de Amiens, que puso fin a la guerra con Francia en 1802. Pero las hostilidades se reanudaron apenas un año después, y el sucesor de Pitt, Henry Addington, recurrió de nuevo a él. Eso sí, evitó por todos los medios llamarlo impuesto sobre la renta. No sin esfuerzo ni resistencias, la salud de la tesorería británica mejoró notablemente. Poco a poco, el sistema impositivo inglés empezó a estudiarse en el resto de Europa. Al final de las guerras napoleónicas, sin embargo, las voces en contra del tributo resurgieron con fuerza y lograron su abolición en 1816. El impuesto no volvió a materializarse hasta 1842, y desde entonces empezó a expandirse. En 1862, Lincoln lo instauró en Estados Unidos para sufragar la guerra civil. En 1864, llegó a una Italia en proceso de unificación. Tras décadas de debates, en Francia se aprobó en 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial. A España llegó con la Segunda República, en 1932. Ya conociendo de dónde porviene dicho impuesto, podemos ver que el cabal aprovechó este impuesto para enriquecerse, al hacerlo extensivo a todo el mundo. El 80% del IRS se va a sus arcas, me refiero a las del cabal. El 20% se queda en tu país, del cual ese 20% cada gobernante toma para sus arcas lo que se le antoje, dejando solamente una parte para distribuir el presupuesto, haciéndole creer al pueblo que no hay recursos suficientes para todo, encareciendo así la vida de todos, sin importarles qué pase con los más pobres. Recordemos que estos gobernantes fueron puestos ahí por el cabal. Nunca ha sido tu voto el que les dio ese lugar. Al entrar Nesara Gesar en acción, este impuesto será eliminado, y cabe la posibilidad de que este impuesto sea devuelto a toda persona que lo haya pagado. ¿De dónde saldrá este dinero para devolverlo a quien lo pagó? Pues precisamente de ellos, del cabal. Ya les ha sido quitado gran parte de sus recursos, y con esto van perdiendo poder. Están cada vez más debilitados, pero aún falta camino por recorrer. Mas recuerda que la luz siempre gana. De hecho, ya ganó. El cabal nos ha hecho creer que tu país es carente de recursos, y que por eso hay que pagar este impuesto. Nada más alejado de la realidad. Madre Tierra es rica en todo. Aunque en tu país no haya oro y diamantes, hay muchas otras fuentes de trabajo y recursos para todos sus hijos. Tan solo ve el universo. ¿Cuántas estrellas ves? Y eso es solo en una galaxia. ¿Cuántas galaxias hay? Millones. Con miles de millones de estrellas en cada una. ¿Todavía te parece que no hay abundancia en el universo? Como dice una máxima egipcia, como es arriba, es abajo, y créeme, tu país no es la excepción. Que los oscuros te hayan hecho creer lo contrario no quiere decir que sea la verdad. Tenemos en este mundo recursos ilimitados. Lo que no tenemos es una justa distribución de esa riqueza. Pero esto se acabó. Muchas gracias y bendiciones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.